En lo que respecta al pronóstico extendido durante el día de mañana martes se marcará aún más este ascenso en la temperatura donde la mínima día se ubicaría en un valor de 5 grados, todavía frío en la mañana, pero una tarde muy agradable. La máxima del día llegaría a los 24 grados y lo que se va a mantener con nubosidad variable y no hay que descartar durante las primeras horas del día la presencia de neblinas y bancos de nieblas. El día miércoles seguirá con mucha nubosidad, aquí ya esto genera que la temperatura mínima supere los 10 grados de temperatura para ser más exactos 12 grados esperan de mínima y una máxima de 22. Aquí vamos a tener un periodo de tiempo inestable, de probables precipitaciones que abarcarán la mañana y también las primeras horas de la tarde, luego las condiciones de tiempo irán mejorando. Jueves que se va a comportar con buen tiempo, con cielo entre algo parcialmente nublado, con viento soplando, leves de direcciones variables, volvemos a hablar de ambiente frío en la mañana, la temperatura mínima se ubicará en el orden de los 8 grados con presencia de neblinas y bancos de nieblas matinales y la máxima del día llegaría a los 22 grados de temperatura. En definitiva, con lluvia y todo, las temperaturas van a seguir siendo elevadas pese a estas precipitaciones. Ambiente agradable durante toda la tarde y estas temperaturas elevadas seguirán manteniéndose durante el próximo día viernes.